El candidato a la presidencia del Gobierno lo que lleva haciendo durante todo este año. Es decir, nada. Sacar pecho de todo lo que se dejó hecho, sacar pecho de políticas con las que nada tiene que ver, exhibir fruto de lo que otros hicieron. Por tanto, lo que lleva haciendo durante todo un año lo ha condensado en solo dos horas. Y es lamentable que lo único que tenga que ofrecer el señor Pedro Sánchez es lo que viene ofreciendo durante todo un año. Creemos que Pedro Sánchez debería centrarse en ese camino que ha emprendido durante todo este tiempo en comunidades autónomas y ayuntamientos, pactando con Podemos, con los independentistas, con la CUP, con Esquerra Republicana. Ese es el camino que ella emprendió y, por tanto, sus apelaciones a un intento de colaboración con el Partido Popular no son creíbles. No son creíbles porque toda esta trayectoria que ha venido siguiendo el Partido Socialista y Pedro Sánchez hasta hoy, hasta llegar aquí, a este punto, concuerdan, contrastan, no concuerdan y contrastan con la realidad de los hechos, que es que ha ido buscando sus socios en la extrema izquierda y en la izquierda radical. También me ha sorprendido, sobre todo a nivel personal, que haya hecho unas propuestas tan detalladas en materia de economía digital, sobre todo porque su grupo ha votado en contra de algunas de ellas cuando el Partido Popular y yo mismo las he propuesto durante pasados meses en esta legislatura. Por tanto, creemos que el señor Pedro Sánchez debería centrarse en articular una mayoría que permita arrancar la legislatura, pero que no sea incoherente con la trayectoria que viene realizando durante todo este tiempo.